Hola chicos, bienvenidos al canal de Mikuvels y estamos aquí para continuar con la segunda parte del juego The Guest Un juego que es de desarrolladores españoles y como veis no he movido absolutamente nada, parece que falta la manivela Os aconsejo que miréis el capítulo anterior para que veáis todo el progreso que he hecho a lo largo del juego Porque a lo mejor empezáis con esta segunda parte y no os enteráis de nada, cosa que vería obvia, ¿no? Así que nada, vamos a continuar de momento Vale, en el capítulo anterior encontré esta válvula y la voy a usar Vale, la encajó bien, a primera, perfecto, necesito dos válvulas, bueno, válvulas, cerraduras de esas Vale, aquí no he mirado, está roto, está roto Eh, 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 vas a poner música, yo creo que va a hacer algo Sí, 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 es el momento, es el momento, es el momento Venga, dale candela No tendrá copyright, espero No, seguro que hay alguna clave Vamos a dejarlo puesto Y, eh, otra cosa que tenía pendiente es llamar a recepción Eh, si os acordáis, encontré ahí el directorio de teléfonos Joder, la musiquilla, ¿no? Vale, no hay nada más interesante ahí Perfecto De este lado Hombre, un hotel así, de esta forma, presentado No, no, no me convence, ¿eh? Yo no vendría aquí otra vez A no ser que haya tirado A no ser que haya tirado la lámpara el doctor Si esto lo han hecho por mera estética del videojuego O sea, del juego en sí O sea, pues Pero no tiene ninguna utilidad, yo creo O a lo mejor sí, más adelante Esto me trastoco ¿Por qué ya no está? Estaba, habían tres colores aquí Azul, rojo y Y el otro que no, no sé cuál era Vamos a encender aquí la luz Bueno, vamos a pegarnos una última vuelta por aquí Eh, eso, eso ¿Esto no lo leímos? No Vale, querido Eugène Eugénie Eugénie es en catalán Tu dosis actual de fluoxetina se deberían Debería terminar el día 24 de octubre Para entonces ya estarás en Boston Por lo que me he ocupado de hacer una nueva receta Para que los secretarios del Congreso Te entreguen una nueva dosis a partir del mismo día 25 Sabes que yo no puedo darte más dosis de las que necesitas En un mismo momento No podemos arriesgarnos a que suceda lo de la última vez Y aquí fluoxetina Pastillas de fluoxetina Eh, prometí ver qué es eso de la fluoxetina Y lo voy a buscar Permitidme un segundo Ya sé que esto no debería hacerlo aquí Pero es que se me ha olvidado Estoy grabando los dos capítulos seguidos Así que Se me ha ido la hoja Pero nada, lo miro en un momento En el teléfono móvil Y a ver Es un antidepresivo Vale Perfecto La fluoxetina Vale, es un antidepresivo Supongo que será como Pues como el No Rebox O el Estitalopram No lo sé Vale, ¿esta estaba rota? No, había una En el cuarto baño, sí Una que estaba rota Ventana a rotar Vale Ah, se puede abrir Perfecto Aquí hay otra Pieza Vale La guardamos Eh, nota Esto no parece una habitación De hotel, ¿verdad? Ah, joder Si tengo la traducción Es que soy Mendrugo Vale Faltan tres botillas de vino Tres botillas de vino Todo tiene que estar ligado Este juego me recuerda mucho A The Room He visto un reflejo Porque suena como La corriente Vale, un plato ¿De qué me puede servir un plato? Algo de aquí puedo combinarlo con No, ¿verdad? Vamos a dejar cosas Mientras Esto no estaba Esto no ¿El otro anillo? Pues lo pillamos No sé qué función tiene eso En el capítulo anterior Pillamos ya uno Que estaba Espera, Z y X Girar Aún no puedo girarlo Vale, vale De acuerdo De acuerdo Combinamos Válvula ¿Era aquí o aquí? Ahí, perfecto Vale Me faltaría una ¿Dónde podría estar? Vale Esta es la que está rota ¿Cómo la arreglo? El anillo Combinar con el otro anillo Ojo Esto se puede combinar Con un Con otra cosa De las que tenemos aquí Supongo que ninguna Porque no tendría Lógica ninguna De momento Por lo que veo Un montón de mierda Que tengo en el inventario Pero bueno Yo creo que eso El anillo ese debe ir ahí No sé por qué Pero me da Bueno, capítulos de Como en el anterior Media horita A lo mejor 25 minutos Algo así Y nada Vamos a llamar a Abajo A recepción A ver qué pasa Y aquí arriba no habrá nada No No, esto baja Vale Pues creo que no me dejó nada Eso Parece un proyector Está mirando y no hay ningún proyector De acuerdo Joder Es que tiene la sensación De que te olvidas algo Eh En serio No había visto esto Me quedé sin gas Con el último cigarrillo Podría combinar El cigarrillo Con No Me quedé sin gas Me he hecho sin gas Vale Es que ya os digo Se tiene la sensación De que se olvidan cosas En este juego Así que Hay que mirar todo Con mucho detalle Ah Mirad Mirad dónde está El otro pomo O perdón La otra válvula Como lo llaman en este juego Así que vamos a ponerla Ya vamos a secretaría Secretaría No a recepción Mic No estás En un La universidad Ay Nada Se me va a la perola Bueno vale Ya ahora sí que Supongo que la podremos girar ¿No? Vale A ver Cada giro de esta Mueve dos De esa De acuerdo Vale Cada giro de esta Mueve una Ajá Y cada giro de esta Mueve dos de esa A ver Ajá Y ahora debería mover esta ¿No? Dos A ver Yo creo que dando otra vuelta No sé si lo estoy haciendo correctamente A ver Está ahí No No lo estoy haciendo correctamente A ver Esta iba de dos en dos Vale Y ahora faltaría esta Retrasamos No Retrasamos Otros dos más Así A ver Dos Perfecto Vale 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 Parece que ya está abierto Vale ¿Esto qué es? Vale Vale No sé lo que es Sinceramente Película O sea Irán el predictor Que hemos visto Instrucción de supervisión Dirigido al supervisor 1-313 Con el fin de preparar La habitación Número 297 Debe comprobar El estado De todos los rincones De la misma La película orientativa En el señal Sobre la habitación Su contenido Por favor Asúdese De abrir la trampilla Con el fin De utilizar el predictor Pregúntele a su superior Por el código de apertura Una vez que haya terminado Con la inspección Por favor ponga la película En el contenedor Situado fuera del área De supervisión A Si descubre algo Fuera de lo común Llama al centro de supervisión Lo antes posible La extensión es 01138 Superior de calidad H-028 Departamento de supervisión Vale Voy a guardarlo Yo voy a llamar A varios números Y seguramente Me den Varias claves Apágalas y búscame Apágalas y búscame Apágalas y búscame Que amé Hostia Vale No puedo mover Con el lugo Doble ASD Que dice esto de aquí Sé que Era No era No, no Estaba Estaba amarillo Estaba rojo Vale Me voy a poner así No Apaga Apaga A ver Turn O sea Voy a apagar las luces Voy a apagar las luces Todas las luces Deja la tele encendida Bueno No creo que pase nada A ver No hay nada Guay Vale El de este lado Lo que me va a entender Rojo Azul Y amarillo Rojo Azul Y amarillo Este de aquí Rojo Azul Y amarillo Esto no puedo encenderlo El de este lado Rojo Azul Y amarillo Vale Este Lo tenemos bien Ahora falta este de aquí ¿Cuántos colores hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Cinco colores Cinco Hay veinticinco posibilidades Podría hacerlo por fuerza bruta Pero No me interesa Fuerza bruta Es probar Básicamente Al azar Y a ver si hay algún reflejo Pero no No parece Apágame O sea Apágalas Y búscame O si Vamos a hacerlo por fuerza bruta Vamos a intentarlo Varias combinaciones Ah El rojo Azul Vale Vemos que esta combinación no puede ser Pues pasamos a la siguiente Tampoco 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 ¿Ves? Ya lo había probado Vale Por siguiente color Tampoco Tampoco No, no Hay cinco Elevado a cinco Hay doscientas veinticinco posibilidades Pensaba que habían veinticinco No sé por qué me he hecho a esa idea Vale Apágalas Y búscame Se apago todas las luces Oh Azul, azul y Y rojo De acuerdo Vale O sea que tienes que interactuar entre habitaciones Mola Azul, azul y rojo Azul, azul y rojo Azul Azul Y rojo ¿En serio? Vale Hay dos ruedas Esto de aquí Me pierdo Me he perdido de aquí Hace un rato que me he perdido con esto Y eso que ni siquiera ha empezado Bueno Vamos a dejarlo de momento Eso puede ir ligado con algún código que tenga No, aquí no Ah, vamos a ver la película Por cierto La tenemos ahí Y Muerta de risa Hay que abrir la trampilla Ponía ¿Qué trampilla? Si no hay ningún proyector Me estás tomando el pelo Está bloqueada Vale ¿Y qué lo puedo hacer de bloquearse? Ah, muy bien Estos son cuadros Conocidos Me parece Pero me suena Ese de ahí arriba me suena No sé de qué exactamente Pero me suena Vale La carta Eh, una botella de vino Vale Una botella de vino No hay ahí Faltaban tres Ah, esto ya le hicimos A ver ¿Qué pasa si Quiero parar también esto? ¿Se enciende? Nada, ¿no? Vamos a dejarlo encendido No creo que pase nada Estaría guay que pasara algo Vamos a ver en los directorios De 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 llamadas ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Si lo hemos pillado hace nada Eh Mirad Este documento 01138 Vamos a llamar A ver qué pasa 01138 01138 Esto es para lo de Doctor Leonov Por favor No deberías estar dialando este número Take your pills And get back to bed Do not call here again Coño A lo leyes of fear Desvarío Vale Pues no creo que sea un antidepresivo La fluoxetina Porque ya ha tenido una especie de alucinación Oh Coño La creación, ¿no? De La capilla sextina Miguel Ángel Qué típicas Sí, sí que son cuadros conocidos Vamos 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 que no Espérate ¿Por qué se dio la luz? ¿Dios? ¿Eres tú? ¿Dios? ¿Eres tú? No De momento no es Dios Hemos avanzado Y nos hemos dejado cuadros En Nos hemos Cuadros Estaba mirando el cuadro Y he dicho cuadros Nos hemos dejado puzzles Sin hacer Espero volver Sinceramente Mola El reflejo A ver Hola Creo que voy a dudar mucho Que la fluoxetina Sea un antidepresivo Este tío Está Flipando En colores Ahora mismo Estamos yendo por un laberinto Haciendo S Básicamente No sé con qué objetivo Pensaba que había visto un bug Si hay un bug Bueno un bug Un efecto Un bug visual Que es ver Lo del mapa Esto me recuerda El light software Sinceramente Una creación Una puerta 5 voltios 5 voltios Las baterías Estamos en la misma habitación Está alucinando ¿No? Dime que sí Hemos elegido esa puerta Hemos elegido la de la Derecha Me va a llevar A algún lado Sí Yo creo que sigue La habitación Y el tío Está flipando Igual ¿Por dónde estoy yendo? Derecha otra vez O izquierda Perdón Otra vez Joder Estoy retrasado No sé si lo estoy Haciendo al azar O esto tiene algún sentido Simplemente consiste En avanzar Abriendo puertas Escucho un reloj Vale Otra vez estoy haciendo El mismo recorrido No me gusta esto Tenemos que Quedarnos con la combinación Disculpa Vale No entiendo No puedo entender No puedo entenderlo Tengo que guiarme Por algún patrón A lo mejor Vale ¿Veis que se anula Esta puerta? Es como si Te teletransportara Directamente Que yo creo Que lo hace el videojuego A otro A otro sitio ¿Qué pone? ¿Dónde está Eugene? Aquí Presente Vamos a elegir A ver ¿Veis como se...? Sí Te transporta a la habitación O sea No es la misma habitación Dime que no tengo que volver Otra vez Joder Sí, creo que sí Disculpad Es que de hablar Se cae la garganta Entonces Voy a estar bebiendo Mojándose la garganta Cada vez Cada rato Vale Estaba viendo una cosa Perfecto 20 minutillos Ya vamos No está mal Así conseguimos salir de aquí Y yo creo que lo voy a dejar Por aquí Hay dos puzles Que me tienen Un poco trastocados A ver No sé Cuando llegamos a esto ¿Dónde están los cuadros? Hemos elegido esa Vamos a elegir esta ahora Dime que no la he cagado otra vez No puedes correr ¿En serio? Vale Los cuadros Vale Cuadros Vamos a elegir esta otra vez Cuando yo Llego otra vez a los cuadros Tengo que elegir el otro lado Soy retrasado No De todas formas Nada te marca el camino ¿No? Entonces no sabes si Si realmente estás haciéndolo bien Pero bueno Confía en mi instinto De orientación Que sabéis que es pésimo Los que me sigan De hace tiempo Lo pasé mal con el colata Vale Cuadros Una Vamos a abrir una para aquí Y ahora vamos O sea hemos hecho derecha Ahora izquierda No No tengo que abrir la derecha Vale Izquierda A la hora izquierda 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 Otra vez ¿En serio? Vale Vamos a abrir esta Vamos a abrir esta Vamos a abrir esta Derecha Derecha Izquierda Derecha No Derecha Izquierda Izquierda Tenemos que hacer Parece a mi No A lo mejor lo he hecho bien No No O si Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda La hemos hecho Ya seguramente La ha cagado No Derecha Izquierda Derecha Izquierda Vale Derecha Izquierda Hemos hecho Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ahora Ahora si que puede Que la haya cagado Es que es pura Aleatoriedad Hay nieve En el suelo Ah pues no la he cagado Somos ciencia Somos ciencia Derecha Izquierda Vale Empieza en derecha Y continúo la Tic 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 De acuerdo Yo me entiendo Tengo que volver ¿No? Hacia atrás Esto es típico Los jugos Para rayarte Aún más O no ¿Qué puto Piena es esta? ¿Qué tengo que hacer? No puede ser ¿Vas a esperar Unas cuantas vueltas A esto? Uh el reflejo Mola Va estable 60 FPS Pero tengo Ahí limitado Guay Yo creo que no funciona Oh si Si ha funcionado Lo del anillo Vale Este tío Está evolucionando Hostia Así un poco Trastó que El llamara Ese número De teléfono Y Que hayan contestado De esa forma Pero de todas formas Valga la redundancia Tenemos una pieza Aquí Un poco rara Bueno La guardamos Vamos a ver Cerramos esto Algo nuevo Quizá Está cerrada Por el otro lado Documento No 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 Documento Leer Leer Mirar 01138 Vamos a llamar otra vez Ha dicho que nos volviéramos a llamar Pero yo creo que sí Esto puede Esta pieza puede ir aquí Vale Vamos a combinar Con cualquier cosa Yo quise Con lo que sea Objeto extraño Y si lo uso aquí Que bueno soy No nos jodas Tío En serio Me dejaste con el culo Roto Tengo que verlo De alguna perspectiva Que me permita ver Porque esto se complica mucho A ver No entiendo Ni papa Papa Tengo se En serio No Este es súper raro En serio El control No sé cómo ponerlo Horizontal Así Vale Intuyo que esto será algo así Vamos a jugar al revés Bueno al revés No tendría sentido O sí Vale lo puedo rotar Cosa que no No sabía Perfecto Ajá Y ahora esto Cómo lo busco No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Y no veo un punto claro No sé Qué hay que hacer No sé Qué hay que hacer Bueno pues eso Lo dejamos Vale de momento Tenemos tres puzzles Que sería ese Ese de ahí Y el otro Donde estaba Bueno y reparar Los cajones también Hay que hacer un montón De cosas Así a lo tonto A lo tonto Hay Unas cuantas cosas Apágalas y búscame A ver la película Me gustaría arreglar Lo de la película ¿Está arreglado? Está bloqueada Eh ¿Dónde vas tú? Es súper raro Porque yo creo que había Cojular Ah Aquí estás El distinto telefónico 0 0 0 0 0 Vale 4 8 1 5 1 En Marsella café Vale Hay bastantes números Para llamar Así que vamos a dejarlo Por aquí Y en el siguiente capítulo Llamaremos Mira vamos a hacer una cosa Vamos a llamar al Número este tan raro Que decía No me llames 0 1 1 3 8 Era Vamos a llamarlo otra vez Solo por tocar los huevos A ver ¿Qué me dice ahora? A lo mejor vuelvo al viaje Ese que hemos tenido Y la he cagado No quiero saber nada Bueno Al siguiente capítulo Llamaremos A los teléfonos que tenemos Y miraremos a ver Si alguno es de utilidad Yo creo que sí Yo creo que la clave puede estar Ahí Esto no te había visto Pegas un golpecito ahí Y se enciende Claro que sí Campeón Claro que sí Bueno De momento Tenemos esto ¿Vale? Creo que hemos avanzado bastante En una unita de juego Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo Gente Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima